Lo que mejor hemos hecho es que hicimos un equipo entre los vecinos que realmente concurren, participan, las murgas, donde los directores de murgas trabajan durante todo el año con el municipio en temas de salud, de medio ambiente, educativo. Nosotros en San Fernando, en cultura, dedicamos mucho en folclore, en tropical, en tango, pero realmente la fiesta que más nos concurre es las murgas. Y estamos muy contentos porque está arraigado San Fernando en esto. Y bueno, hacemos una fiesta en orden, con dignidad, y realmente que disfruta la familia y los chicos, que ese es nuestro objetivo. La verdad que es un gusto poder estar acá en San Fernando, acompañando a Luis. Este enorme carnaval que ya excede San Fernando, que es claramente una referencia importante, no solo en el Corrubano, sino en la provincia de Buenos Aires. Y realmente me he visto sorprendido porque la organización, la belleza de las murgas, bueno, ahora esperando la comparsa para el cierre. Y bueno, realmente hasta un poco envidioso. Ojalá podamos copiar retos buenos de San Fernando en las heras, porque realmente nos permite compartir un encuentro, un encuentro de amistad, de preparación, de comunión entre todos los barrios. Y que hace posible que, bueno, esto tan maravilloso que hay poder trabajar juntos en sociedad. Genial. Muy pocas veces asistí a un carnaval así, así que me encanta. La gente es súper cálida, súper amorosa y me encanta. Está bueno, está buena la organización, está bueno todo, la gente que organiza, todo. La estoy pasando bien y sin duda es el mejor carnaval porque hay mucho amor, hay mucho amor y eso es lo que importa. Un placer, la verdad, re divertido, estoy re contento. La verdad que se lo pasa re lindo. La gente es súper cálida, la verdad que me recibieron re bien, se nota que se están divirtiendo, los chicos de las carrozas son re copados. Nada, la verdad que no tengo que quejarme porque la estoy pasando de día. Estoy contentísimo porque el marco está espectacular, la cultura popular demuestra que la calle de nosotros, el agradecimiento al Intendente Andriotti por todo el apoyo que nos da Las Murgas. Muy lindo todo, de Temperley. Por una propaganda y es hermoso, así que lo venimos a comprobar acá en vivo. Cada año mejor, se supera y el último es el mejor que vi, el mejor espectáculo que vi, el último. Es lo mejor para todas las familias porque venimos, no gastamos nada, estamos cerca y estamos felices con todas las familias. La verdad es re lindo y todo lo que ofrece la municipalidad, el municipio, la verdad que es muy lindo. Me parece hermoso, es muy lindo que los vecinos de San Fernando puedan contar con este espacio para divertirse y pasarla bien. Si no fuera familiar realmente, no podríamos hacer semejante inversión. Creo que lo importante es que los chicos se lleven un buen recuerdo de los cursos, de los cursos cuando nosotros éramos chicos, de disfrutar de que sea en paz, con calidad, con dignidad, un curso realmente que la familia lo disfruta.